Mamá Lula 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 por costumbre, mira cuando llevo una morada, oye, saluda la muchedumbre, como persona educada. Capille mamá, Capille mamá, Capille mamá, Capille mamá, Capille mamá, Capille mamá, respeta todo aquello, Capille mamá, todo aquello que guarde la forma, Capille mamá, que guarde la forma y no del lugar, Capille mamá, y no del lugar mamita a mi canto, Capille mamá, oye, dar un balón blanco sobre intenso, Capille mamá, para alarmas, para alarmas, divertidas, Capille mamá, pero caramba, se debiera de morir, Capille mamá, Oye, mira, ¿quién por bueno no lo estime? La pillé, mamá. Pero qué rico, bailo la pillé. La pillé, mamá. Ah, ah, ey. La pillé, mamá. 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 Pero caramba, baila la pillé. La pillé, mamá. Oye, qué rica, mira la pillé. La pillé, mamá. Pero mira cómo bailo la pillé. La pillé, mamá. Qué rico, qué rico, qué rico, mamita. La pillé, mamá. Yo digo cómo bailo la pillé. La pillé, mamá. Hermosa a mí que no tiene final. La pillé, mamá. Oye, mira, goza la pillé. La pillé, mamá. Pero Julito baila la pillé. La pillé, mamá. Pero caramba, cómo gozo la pillé. La pillé, mamá. Mamá, lola, 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 la pillé. ¡Gracias!